Hola, yo me llamo Pilar Quispe Mamani, soy de la comuna Poza del Monte, región de Tarapaca. La artesana textil, trabajo con lana de alpaca y trabajo en telares, que son de dos pedales, cuatro pedales, y confecciono todo tipo de prendas, como bufandas, ponchos, cubanas, pieceras, bajas de cama, etc. Yo aprendí de mi madre, que me enseñó antiguamente que ellos trabajaban en esto, y se hacían la de pimenta de ropa, por ese lado. Y también aprendí en cuatro estacas, que era más sencillo trabajar. Y me perfeccioné mediante una amiga acá, que me enseñó con varios detalles, cómo se hacía la prenda centelar. Con su pueblo y las gracias a San Miguel que me dio la enseñanza que actualmente habla, y yo soy la textilera que lo habla.